Tatiana la una, Chinila la dos ¡Sí! ¡Sí, es mejor que el formal! ¡Buenos de formal! Es que se llama Alejandro! Este al 2018 Así le manda a la abranca La abranca ¡Actualmente! La abranca Vamos, Tatiana de frente Dale, chinita ¡Vamos, Tatiana! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale, dale ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos!